Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 Días Real Estate. 14 minutos de las 11 de la mañana. Día súper nublado y de hecho va a estar muy lluvioso. Se vienen lluvias hasta el lunes que viene, según el pronóstico extendido. A cuidarse porque las lluvias podrían traer inundación, pero bueno, baja un poquitito la temperatura, tanta humedad que estamos viviendo. En este momento 25 grados la temperatura que estamos teniendo afuera de nuestro círculo de cristal, no sé, de vidrio que tenemos aquí. Bueno, vamos a tener un programa divino porque tenemos dos invitados que adoramos, de lujo, que es un honor que tengamos aquí y que nos vienen con muy buena información siempre. Así que quédense para esta entrevista. Hoy aquí en piso el señor David Rodríguez, el CEO de Paraguay Sodesby International Realty, y la señora Fátima Cubas, Real Estate Advisor at Paraguay Sodesby International. ¿Cómo están ambos? ¡Qué lujo tenerlos ambos juntos! Por primera vez juntos. Primera vez, sí. O sea, acá. Acá, claro. No, ustedes todos el día trabajando juntos, obviamente. Así es. Bueno, la verdad que es un gusto siempre compartir contigo. Yo creo que este espacio que has logrado consolidar es un espacio muy importante para toda nuestra industria porque nos permite compartir información y bueno, la información siempre ayuda mucho en las tomas de decisiones y en la eficiencia de cualquier mercado. Así que gracias también por todo lo que estás haciendo por la industria. Ay, muchas gracias. Qué lindo que te digan eso. En serio, gracias a ustedes. Bueno, estuvieron de viaje. Vi... Yo a Fátima la sigo tipo... Así, para mí es gurú. De hecho, es el gurú de los bienes raíces en Paraguay. Así que vi las fotos. Increíble. Esta convención global en la que ustedes plantaron la bandera de Paraguay, como siempre, llevándola tan en alto. Bueno, y están recién llegados. Queremos saber cómo fue esta convención, qué traen al país y cómo están afuera interesados en Paraguay. Bueno, voy a comentarles un poquito sobre qué consistió este evento. Fue la convención anual de la NAR. La NAR es la National Association of Realtors, que es, digamos, el gremio que conglomera a todos los agentes inmobiliarios de Estados Unidos. Una asociación con más de 1.600.000 miembros. Es la asociación más grande a nivel mundial de corredores inmobiliarios. En Estados Unidos, este servicio está profesionalizado ya desde 1919. 19, imagínate, ¿hace cuánto ellos vienen? Hace más de 100 años que ellos vienen haciendo las cosas bien. Exactamente. O sea, tienen un proceso educativo permanente a nivel, digamos, de todos Estados Unidos. Los agentes deben rendir un examen para obtener su licencia. Hay un órgano que supervisa todo lo que es el ejercicio de la profesión. Es un gremio bastante maduro que cada año realiza una convención. Esta convención va mudando de ciudad y de Estado. Y, bueno, ya hace varios años que también participan invitados de todo el mundo. Y en esta oportunidad tuvimos con Fátima y con una delegación también donde participaron nuestros directores la oportunidad de poder compartir un poquito con este evento donde participaron más de 20.000 personas. Por Dios. ¿Qué es? ¿Es una ciudad? ¿Una ciudad armada en ese evento, en esa conferencia? Sobre todo lo importante es la diversidad de información que uno puede ir captando de los diferentes países y cómo eso se puede ir viendo la posibilidad de aplicar en nuestro país. Nosotros nos fuimos con nuestro director, el señor Ernesto Figueredo, que es presidente también de la Capeli. Entonces, toda esa información que uno va y absorbe de cómo mejorar, cómo profesionalizar el sector, es lo que trajimos y, bueno, es lo que ahora ellos van a tratar de implementar aquí para que también todas las personas puedan sentirse más seguras y, sobre todo, atendidas por profesionales que estén constantemente capacitados, no solo en la parte de venta, sino también en lo que es la parte de información, construcción, también todo lo que va relacionado con todo lo que un advisor debe conocer para poder brindar un servicio profesional y calificado al cliente en todo momento. No se trata solamente de vender un inmueble, sino de asesorarle en los distintos aspectos, desde la construcción, pasando por todo lo que es el mantenimiento, la decoración, las tendencias, cómo mejorar la casa, cómo arreglar un problema que pueda tener estructural y, bueno, todo eso es algo que forma parte de lo que un profesional realmente debe conocer. Bueno, la gente que te sigue sabe que vos sos una profesional 360 y que todo esto, que estás hablando, lo hacías desde siempre, siempre estás dando o mancando las tendencias de cuáles son en decoración, bueno, de hecho tenés mucha expertise en decoración, obviamente, pero estás siempre dando esos tips de cómo arreglar la casa para que se pueda vender, para que se pueda alquilar, de cuáles son los mejores momentos, todo esto. Pero, ¿hay alguna novedad que ellos presentaron en esta convención? Bueno, básicamente presentaron muchas novedades de todos los avances que hoy con la tecnología se puede tener, se puede acceder y también se puede transmitir. Ahora con la inteligencia, de hecho lo estábamos probando antes de entrar al aire, con el chat GPT, todo es más fácil. ¿Se utiliza también la inteligencia artificial para vender, para alquilar, para conseguir nuevos clientes? Muchísimo. Desde cómo tratar, cómo presentar los problemas, cómo plantear las soluciones y lo otro que también siempre que nosotros estamos constantemente en la empresa teniendo es capacitaciones con profesionales, no solamente en lo que hace a la parte de venta, sino en lo que hace a la parte de conocimiento de lo que forma parte de un inmueble, desde las grietas, desde lo que pueda parecer, el estudio de suelo, todo lo que engloba aconsejarle a un cliente para que su inversión y el éxito de lo que va a construir o de lo que va a comprar sea seguro. Adicionalmente, a lo que menciona Fátima, lo que hemos visto hoy en día es como un debate permanente de esta transición entre la evolución tecnológica y el servicio humano, el servicio humanizado, mejor de la palabra. Entonces, es un poco el debate hoy en día que se da principalmente en Estados Unidos, por la gran evolución que está teniendo la inteligencia artificial. Y bueno, las conclusiones principales tienen que ver con que hoy en día la tecnología es una herramienta más que tenemos a nuestro alcance, pero comprar o vender una casa sigue siendo una decisión emocional, sigue siendo una de las decisiones más difíciles en la vida de una persona. Hay personas que van a comprar o vender una propiedad una vez en su vida, implica un montón de miedos, dudas, inseguridades. Y ahí es donde entra el tacto humano, el poder transmitirle al cliente, mirándole a los ojos, mantiéndole confianza, acompañándole durante todo el proceso. Normalmente una venta de una casa siempre tiene que ver de repente con una situación familiar, un divorcio, una sucesión, una situación financiera, un problema económico, o una oportunidad de negocio, ¿verdad? Entonces, entender cómo la tecnología actúa como una herramienta más para poder ser más eficiente en tu trabajo, pero nada va a reemplazar nunca esa cercanía que te puede dar una persona, un profesional, ¿verdad? Acompañándote en esa decisión tan difícil. Así mismo. Es como que no es lo mismo que vos mandes un WhatsApp a que vos hables con la persona personalmente, o sea, un abrazo. El calor humano y el sentimiento humano debe estar siempre por encima del robot. Eso es básicamente lo primordial, ¿verdad? Totalmente. Que hay que usar todas estas herramientas, obviamente, A favor de uno. que te da la ciencia, que tenemos acceso para capitalizar y poder transmitirlo de manera humana. ¿Cómo nos están viendo en el extranjero? ¿También notaron interés sobre el Paraguay en la convención? Bueno, la convención es una convención, digamos, donde hay representantes de todos los continentes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando te acercas a hablar con una persona de un país de la región, estoy hablando de Sudamérica, sí, podemos notar un mayor interés, ¿verdad? Cuando te salís un poco de Sudamérica, ¿verdad? Ella, de repente, bueno, alguno, che, sí, conocí una vez a alguien de Paraguay, o conozco a estar famoso de Paraguay. Nadia Ferreira. Sí, o otro deportista, futbolista, etcétera. Entonces, pero cuando te salís del continente, ¿verdad? Ahí ya Paraguay es un gran desconocido. Entonces, es una oportunidad, una debilidad, como se dice, pero ahí es donde yo creo que nosotros, como paraguayo, y esto aplica, creo, para todas las industrias, tenemos que ocupar esto de espacio, ¿verdad? Porque al ser paraguayo un gran desconocido, también es una gran oportunidad, porque nos permite a nosotros dar a conocer desde la fortaleza que tenemos como país. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? En gran parte de estas regiones, Paraguay es un gran desconocido, mismo en Estados Unidos, en muchos de los estados, entonces nos permitió a nosotros desarrollar nuevas redes de contacto, hablar con el sector Paraguay, de hecho nos fuimos muy preparados con Fátima, elaboramos materiales audiovisuales, presentaciones, estadísticas, informaciones, que fuimos compartiendo con estos colegas, porque estos colegas, de vuelta, retransmiten otra vez, son conectores de conectores, ¿verdad? Entonces, son oportunidades muy únicas porque son personas muy vinculadas con fondos de inversión, con empresarios, con inversionistas, con bancas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que como país y como sector, tenemos que tratar de seguir ocupando otros espacios, seguir participando y presentando las diferentes oportunidades que tienen en nuestro país. El sector inmobiliario está creciendo muchísimo. Entonces, el gran debate que hay hoy es el tamaño de nuestro mercado, ¿verdad? Yo ya no sé cuándo somos 6 millones y medio, 7 millones. Ese es un gran debate. Pero ahora somos poco, ¿verdad? Sí, totalmente. Tenemos que agrandar el mercado. Pensábamos que éramos 8 millones, hoy nos damos cuenta que somos un poquito más de 6 millones. El per cápita aumentó, eso sí, pero las inversiones llegan de medida, estamos construyendo más de lo que se necesita, estamos construyendo menos. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo creo que hay que diversificar, porque realmente en este momento tenemos un sobrestock de departamentos. ¿Departamentos de un mismo estilo, Fátima? Y la gran mayoría, sí. Departamentos de dos dormitorios hay demasiado sobrestock. Si pasamos a las 9 de la noche por los edificios, vamos a darnos cuenta de que son muy pocos los que tienen un 80% de luces prendidas. Entonces, yo creo que mi manera, por lo menos, de evaluar es pasearme de noche y mirar cuántas luces están prendidas a las 8 y media, que todo el mundo todavía está despierto. O sea, si vos me decías a las 11, ok, pero 8 y media como que todos están despiertos y uno puede ver que la gran mayoría tiene un bajo porcentaje de luces encendidas, lo cual significa o que son inversores que compraron y los tienen allí para alquilar, para renta, o que son unidades todavía de los desarrolladores que están en el mercado. Y de hecho que tenemos más de 2.500 unidades terminadas en el mercado que están disponibles. Entonces, eso nos da a pensar de que hay un cierto sector que está sobre estoqueado. Sin embargo, tenemos carencia de otros pedidos que todos los asesores estamos ahí, nos pasamos, vos tenés, vos tenés, a ver quién tiene y que no hay. El de tres dormitorios. Y el de tres o también tipologías. Sí, la tipología cuatro. Hoy en edificios nuevos no las estás encontrando. Residencias que estén en buen estado, en un average entre 300 y 600 mil dólares que no hay opciones buenas que pueda ofrecer. Porque quien paga ese importe ya no quiere una casa que tenga que otra vez entrar y gastar otra vez un monto. Ya quiere entrar en una casa linda. O sea, cuesta mucho ganar ese dinero para comprar una casa donde tengas que gastar otra vez 80 mil dólares o 100 mil dólares en ponerla a punto. Yo creo que la reflexión en este momento que es lo que podemos compartir un poquito con toda la audiencia es es muy importante en este momento donde hay una gran cantidad de productos poder analizar muy bien cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el proyecto en donde voy a invertir. Tener en cuenta un poquito el contexto del mercado en el que estamos. El perfil del desarrollador, del constructor. Las cuentas corrientes catastrales. Sabemos que es un gran desafío hoy en día en nuestro mercado que ya tengan las cuentas corrientes catastrales, que ya se puedan transferir. Que puedan sacar un préstamo bancario porque ya tienen una cuenta corriente catastral. También el perfil de los administradores del edificio. Nuestro inventario de departamentos viene creciendo un 25% anual en los últimos años. Quiere decir que en los últimos cuatro años se ha duplicado la cantidad de departamentos solo en Asunción. Entonces, solo en Asunción. Entonces, en este momento mi sugerencia para cualquier inversor que esté evaluando, digamos, invertido en el sector de bienes de países es que pueda identificar muy claramente con su asesor de confianza cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar esta inversión y cuál es la estrategia. Yo tengo una... O sea, una cosa es que yo busque un departamento donde yo voy a vivir. Sí, cliente final. Cliente final, ¿verdad? Que digamos yo busco ciertos criterios. Me gusta cocinar, quiero cierta cocina, me gusta la parrilla, tengo tantos hijos, necesito tantas habitaciones. Otra cosa es si lo miro desde una perspectiva de inversor. Y ahí es donde tengo que definir una estrategia. Tengo una estrategia donde quiero invertir durante X tiempo y luego en revender o quiero invertir para poder alquilar por un cierto tiempo y después mi hijo va a mudarse ahí. Pero acá la estrategia tiene un criterio diferente. Si es para renta, si es para plusvalía, si es para vivir. Y después también, digamos, definir una estrategia de diversificación no solo en departamento, sino también en tierra. Hoy, en este contexto, nosotros le recomendamos a la mayoría de nuestros clientes apuntar o no descartar, o mejor dicho, darle prioridad a la inversión en tierra. La inversión en tierra, antes que en departamento, es una inversión que también es muy segura, de un bajo costo, no existe una tierra usada, de bajo costo, pero lo único que tenés que hacer es cortar el pacto. Y pagar los impuestos inmobiliarios. Y pagar los impuestos inmobiliarios. Y pagar los impuestos. Y un baldío, porque este río no va al río. Claro, que también el impuesto es mucho más bajo porque es solamente valor terreno, no hay valor de construcción. Ahora, eso es una estrategia de plusvalía. Sabemos que siempre en un inmueble hay dos elementos en toda propiedad, que una es la construcción, la otra es la tierra. De los dos elementos, el elemento que captura la plusvalía en el tiempo es la tierra. La construcción normalmente se deprecia. Entonces, si armamos una estrategia de plusvalía, la tierra sigue siendo hoy en día la mejor opción siempre. Ahora, si queremos una estrategia de renta, ahí sí miramos un departamento, o una oficina corporativa, o un local comercial, etc. Entonces, es muy importante ahí definir bien la estrategia, los criterios, y ver qué es lo que está disponible en el mercado. Hoy también están muy disponibles y los departamentos de monoambientes y de un dormitorio. ¿Cómo lo ven ustedes? Tipo para Airbnb. Sí, totalmente. Airbnb. Bueno, mirá, es el buen lagalina. Hoy tenemos muchos departamentos, tenemos mucha oferta. Ahora, lo ideal, si vamos a apuntar a que todas estas unidades van a ir a un público Airbnb, Asunción no tiene hoy el turismo, no es el centro turístico de Sudamérica, ¿verdad? De hecho, alguna vez lo quisimos hacer un hub corporativo, pero bueno, nos vino la pandemia. Exactamente. Entonces, todo esto debería ir como parte de una estrategia en conjunto por parte de los desarrolladores, los gremios y el gobierno para seguir fomentando un poquito la llegada de más... Visitantes, en general. ...a nuestra ciudad. Entonces, hay un límite, todavía no sabemos si ya llegamos o no. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque por el volumen de construcción que hemos tenido, ¿verdad? Pero también hay un público, hay un cambio cultural, hay gente joven, digamos, hay muchos jóvenes que hoy en día ya buscan su independencia, digamos, a las más jóvenes, ¿verdad? Hay personajes... Una independencia dependiente porque realmente buscan la independencia, pero después otra vez van a la casa, o sea, es dormir afuera, pero seguir viviendo de papá y mamá. Llevan la ropa a la barra, van a comer... Van a la independencia dependiente. Es así. Pero buscan los departamentos de un dormitorio o se juntan entre dos amigos, alquilan dos, y a ella también difiere mucho, ¿verdad? Lo que hoy se está... Que ellos valoran mucho que son los amenities, que ya a la hora de elegir ya más se fijan en los amenities muchas veces que en la propia comodidad del departamento, ¿verdad? Del departamento. Así mismo, sí. Ahora, todo esto, volviendo un poquito a los temas tratados en la convención, ¿verdad? Hay un elemento muy importante que es lo que hemos visto en este mercado, en Estados Unidos, que es uno de los mercados más maduros y más eficientes, ¿verdad? En Estados Unidos existe la figura de lo que se denomina el MLS, que significa Multiple Listing System, un sistema de listado múltiple de propiedades, en donde todas las propiedades, ya sea departamentos o residencias que están en venta, están en una base de datos abierta. De acceso público. De acceso público. Y en todas estas transacciones de compra-venta que se concretan, se deben registrar en esa misma base de datos que está accesible. Es como que el registro público, tengo su base de datos abierta para todo el público y tú puedas saber toda la propiedad que se vendieron, a qué precio se vendieron, cuándo se vendió, cuánto tiempo estuvieron en esa lista. Así mismo, quién fue el antiguo propietario, quién es el actual, o sea, es como una cédula del inmueble de acceso público. Qué genial, porque así, cuando viene alguien a querer vender su casa, ahí le muestras realmente lo que el mercado está dispuesto a pagar y no emocionalmente lo que él quiere recibir. Y también para cualquier inversor que pueda desarrollar un edificio puede tener acceso a cuánto inventario hay hoy disponible que no se está vendiendo, que no se está guilando. Es como una base de datos muy importante para toda transacción. Entonces, yo creo que como país debemos apuntar a eso. Lógicamente, no es fácil, hay un montón de aspectos que se tienen que ir adecuando, pero creo que tenemos que apuntar a eso si queremos seguir generando confianza en los inversores y también, de alguna manera, lograr que nuestra industria sea más eficiente. Entonces, esas son algunas de las tendencias o unas prácticas que hemos visto que vemos que sería interesante poder adoptar como mercado. Y eso también nos va a ayudar por un lado a tener claros los precios del mercado, entender que no es cuánto yo quiero por mi propiedad, sino es cuánto hoy se está pagando por tu propiedad en esta zona en este momento o si yo quiero vender con urgencia, saber cuánto tiempo hoy está en el promedio en el mercado de las propiedades similares a la mía. Entonces, yo puedo tomar decisiones con más información. Entonces, eso es algo de lo que nosotros hemos visto que sería muy interesante aplicar y que requiere que nos pongamos de acuerdo los diferentes actores, tanto nosotros lo que brindamos un servicio de intermediación inmobiliaria como también los constructores, los desarrolladores, el sector financiero, el gobierno, lógicamente, es lo ideal que esto esté... Decretado por ley. Y también en conjunción, digamos. O sea, el sector público yo entiendo es el que debe empujar... Claro, el que debe armar esto, debe empujar, pero el sector privado también tiene que... Acompañar y ayudar, obvio. Exactamente. Entonces, bueno, vimos un poquito de buenas prácticas, tendencias de tecnología, la relevancia del servicio humanizado del agente inmobiliario en el contexto de la evolución de la inteligencia artificial y por sobre todo el desarrollo de una red de contacto internacional que el día de mañana pueda seguir posicionando a nuestro país dentro de lo que es el auge del sector inmobiliario. Muy buenos contactos, obvio. Sí, sí, sí. Muy buenos contactos. Hablar un ratito de tierras. A mí me encanta hablar de tierras, me parece que la tierra es finita, es lo único y no infinito que tenemos porque, bueno, podemos construir, 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 pero hacer tierra no. ¿Dónde están las oportunidades para inversión hoy en este país? Bueno, yo te voy a dar unos tips, pero la experta acá, no puedo hablar demasiado. Yo le digo gurú a Fátima, pero a mí es el gurú de las bienes raíces en el Paraguay, si no las siguen están perdiendo su tiempo. Bueno, hay muchas oportunidades de tierra, dependiendo del sector. Entonces, en primer lugar, tenemos que analizar cuál es nuestro presupuesto. Una cosa es decir, bueno, tengo 100 mil dólares, otra cosa es, tengo, no sé, 20 mil dólares. Entonces, cuando hablamos de tierra, hay diferentes usos. La tierra que tiene una impronta de uso residencial, puede ser una tierra de impronta de uso industrial, logístico, rural, comercial, etcétera. Entonces, cada una de estas tierras tienen diferentes estrategias y diferentes presupuestos. Entonces, si miramos hoy qué tipo de oportunidad de tierra hay hoy en nuestro mercado, en un auge de crecimiento del sector industrial, entonces, existen oportunidades de tierra en zonas que tienen, de alguna manera, mayores beneficios para centros logísticos, maquilas, o sea, en todas las zonas, Ardo Paraná, con toda la construcción del nuevo puente, en zonas vinculadas cercanas al río Paraguay, que en San Lujo Paraguay tienen una de las flotas más grandes del mundo. Si hablamos de tierra residencial, hoy en día hay ciudades que están creciendo mucho, la mayoría del crecimiento urbano se está yendo hacia el norte, es decir, Mariano Roca Alonso, Limpio, también, bueno, San Lorenzo, Luque, Capitá, son ciudades muy urbanizadas, digamos, con mercados muy maduros y cuando miramos un poco el sector comercial, ¿verdad?, apuntamos ya a tierras en donde hoy está el mayor aspecto comercial que es toda esta zona del eje corporativo. También los valores son otros. Por supuesto. Así mismo. O sea, Fátima, Fátima conoce mucho también del mercado de condominios, ¿verdad?, que la tierra de condominios tiene otras características. Porque también ya está todo hecho también, bueno, o está por hacerse, ¿verdad?, que ahí se saca una plusvalía más importante. Sí, después tenemos también algo muy importante que es la gente que te dice buscame un terreno donde no tenga edificios al lado, que hoy en día es lo más difícil y realmente esa es la lotería porque como tampoco está muy reglamentado, hay zonas residenciales que realmente dan pena porque casas hermosas, residencias súper importantes se han tenido que evaluar totalmente porque de la noche a la mañana se le pusieron cuatro torres al lado y automáticamente esa residencia de tener un valor de terreno y de residencia pasa a tener solamente un valor de terreno y se pierde miles y miles de dólares y nos toca a diario de gente que si bien pone sus carteles por favor respeten no me hagan edificio no me hagan edificio se aprueba y en lugares que eran increíbles y que jamás uno iba a pensar están apareciendo los edificios y automáticamente esas tierras pasan a valer valor terreno. por eso es muy importante cuando uno va a tomar una decisión de inversión y va a definir para qué si tú quieres construir tu vivienda no podés hoy no tener en cuenta el plan de ordenamiento de la ciudad lo que pasa es que bueno hay un plan de ordenamiento relativo pero ahí está eso es lo que vemos es como que bueno estás en una avenida edifica hasta donde quieras tu edificio va a la avenida y bueno pero son dos cuadras juntas y bueno pero yo empecé la avenida que a una cuadra de la avenida el día de mañana igual no le aparezco en el edificio porque es un plan de ordenamiento desordenado y aparte de todo eso no es por barrios y ahí está el tema y ahí está el problema que hoy realmente son muy pocos y contado con los dedos el tema de los barrios donde vos podés decir bueno ok voy a pagar 700 dólares en el metro cuadrado 800 dólares en el metro cuadrado pero me garantizás de que no voy a tener un edificio que el día de mañana yo no pueda bañarme en mi piscina porque tengo una torre de 20 pisos donde se invadió totalmente mi privacidad y ahí en el contexto de los condominios los barrios cerrados claro esa arena surgir con fuerza hace unos años ¿verdad? hoy es una muy buena opción si uno estaba queriendo tener su espacio donde quieres tener la garantía de que no vas a tener un edificio a tu lado y seguridad seguridad donde quieres tener una calidad de vida donde tus hijos puedan salir andar en bicicleta en la calle con mayor seguridad saber quiénes son tus vecinos tener amenity de repente que vos puedas disfrutar ya sea áreas deportivas áreas de esparcimiento parques lagunas artificiales ¿verdad? entonces hoy en día hoy esta propuesta está en auge y aquí es muy importante para aquellos que están evaluando también la inversión en tierra tomen en cuenta la tierra con valor agregado la llamamos nosotros que son las tierras dentro de condominios ¿por qué la llamamos tierra con valor agregado? porque son tierras que forman parte de un condominio en donde el desarrollista va invirtiendo ¿verdad? ya sea en infraestructura de subsuelo ya sea con cables la parte de cañería la parte de servicios etcétera tiene X cantidad de lotes ¿verdad? no se pueden crear nuevos lotes entonces ya sabes qué es lo que va a haber en tu entorno o sea vos ya compras en un master plan donde ya sabes de que acá va a estar el área deportiva de que acá va a estar el clubhouse de que acá va a haber esto ya no compras a ciegas y por otro lado también tenés ya toda la infraestructura que necesitas de llegar a tu casa y bueno tenés tu gimnasio tenés un clubhouse vas a hacer el cumpleaños a tus hijos tenés un lugar y por sobre todo lo más importante que yo pienso que es hoy es la seguridad de saber que cerras tu puerta te vas y vas a venir y vas a encontrar tu casa así como dejaste totalmente me puedo ir de vacaciones si no hay problema así mismo no tengo que estar con el Jesús en la boca y también la calidad de vida ¿verdad? llegar a tu casa poder descansar no tener que estar preocupándote si pusiste la alarma no pusiste la alarma cerraste el auto no cerraste el auto o sea es un poquitito volver a la calidad de vida que teníamos de los 50 años o 40 años atrás donde todavía los chicos ponían irse en bicicleta a la casa del vecino a la casa del amigo hoy en día es muy difícil acá en Asunción no solamente por la inseguridad sino también por el tráfico mismo o sea decila tu hijo cruzala venía a España en bicicleta olvídate así como lo decís quiero saber cómo fue este 2023 para Sodesby cómo lo vieron y cómo lo están cerrando bueno fue un año con bastante subida y bajada fue un año electoral recordemos ¿verdad? este año tuvimos un cambio de gobierno entonces los primeros meses del año hemos sentido en el mercado mucha incertidumbre eso se sintió mucha gente que esperó hasta las elecciones para tomar decisiones de inversión de compra o de venta eso hizo que se sementezca un poco los primeros meses del año y posterior ya a la elección sí hemos visto que el mercado ha visto con muy buenos ojos todo lo que fue el proceso de cambio de gobierno y un poco la visión de este gobierno actual en términos de atracción de inversiones y de de transmisión de una seguridad y estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica entonces después del mes de abril mayo, junio hemos visto que el mercado se volvió a levantar ¿verdad? recobrando ritmos anteriores hemos visto un crecimiento permanente de proyectos de nuevos productos no solamente en el sector de departamentos sino también ahora mismo en el corporativo y también de barrio cerrado y ahora lo nuevo que se viene que es estamos teniendo muchos pedidos para todo lo que es estacionamiento porque con el tema este del estacionamiento tarifado prefiero estacionar en un lugar seguro y no en la calle si voy a pagar lo mismo hay un nuevo boom de desarrollos que se van a hacer de estacionamientos privados cuyas tarifas van a ser tal vez inferiores pero con la seguridad de que no descanse en la calle Fátima nosotros ya hablamos de eso el año pasado el año pasado que decíamos va a ser como en Buenos Aires torre solamente de estacionamiento ¿te acordás? así mismo y es lo que ahora se está viniendo ¿verdad? todo lo que es la zona de parques logísticos alrededor como dijo David y ahora lo nuevo es el tema de estacionamiento porque no van a dar abasto y la gente tiene que estacionar su auto entonces las torres de estacionamiento es algo que también se está empezando a considerar de hecho que los más avanzados y visionarios ya compraron y ya están preparándose para poder empezar bueno y nosotros en ese sentido lo que buscamos es asesorar a nuestros clientes en este contexto como decía yo de una gran disposición de productos en entender digamos de acuerdo a la estrategia de cada cliente ¿cuáles son los productos que más le conviene en este contexto? porque si uno quiere invertir hoy en día en una estrategia de pluralidad y querer revender por ejemplo un departamento de acá a tres años hoy no hay una garantía de saber que ese cliente va a poder capturar una pluralidad ¿verdad? yo le recomendaría a IMAGIR a una estrategia de tierra si uno quiere un producto que genere una buena renta sí ¿verdad? por supuesto y ahí hay que buscar la ubicación la calidad de terminación quién administra el proyecto etcétera ¿verdad? entonces en ese contexto este ha sido un año muy movido como te mencionaba con un primer trimestre o semestre inclusive bastante ¿verdad? fluctuante es el actorio inestable por todo el contexto digamos del cambio de gobierno pero consolidándose ya ahora hacia el final del año nosotros hemos tenido un año excelente hemos terminado con un crecimiento en relación al año anterior nuevamente cercano al 30% ¿verdad? hemos concretado operaciones también muy importantes ¿verdad? hemos cerrado operaciones que contribuyen de manera muy muy importante al mercado inmobiliario entonces nos deja muy contentos como marca también saber que estamos colaborando con el desarrollo inmobiliario y por sobre todo sentir un poquito el feedback que recibimos de nuestros clientes de la tranquilidad y la seguridad que ellos sienten por este acompañamiento que le vamos brindando en cada proceso de la transacción ¿cómo fue para vos Fátima y lo personal en las ventas? bien bien siempre subiendo del 21 al 22 casi un 100% y yo creo que del 22 al 23 vamos a estar en el 80 más o menos sea bastante bien excelente siempre sí realmente el respaldo de la marca es muy importante los extranjeros conocen la marca confían en la marca y están seguros que el mismo servicio que nosotros les damos aquí en Paraguay es el servicio que la marca da en todo el mundo nuestra marca es una marca muy exigente que demanda mucho conocimiento mucha actualización si realmente uno quiere llevar con orgullo la marca y hacer el trabajo acorde a lo que la marca nos pide y estamos constantemente recibiendo capacitaciones que bueno ya depende de cada uno absorberlas o no y transmitirlas o no y la idea es siempre tener una buena marca detrás pero hacer honor a la marca que llevamos no les voy a decir cómo cierran porque seguramente vamos a invitarlos en diciembre los últimos días para saber cómo cierra el año Sotheby si les parece cuando quiera y qué es lo que tienen para el 2024 así lo cerramos muchísimas gracias a ambos es siempre un honor y placer tenerlos y gracias por siempre con tanta humildad estar aquí enseñándonos muchísimas gracias a vos a toda tu audiencia que te sigue cada vez yo sé que son más porque realmente los temas que tocas la información que transmití es muy valiosa para todos muchísimas gracias a vos nosotros nos vamos nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana no se vayan queda mucho más aquí en 5 días televisión nos vamos con una cápsula de Coral Hola me llamo Ivana soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorar te quiero contar